Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Anabella. Baila y todo le hace un coro, te deja marcado como el zorro, no pierdo mi tiempo ahí solo, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más chica, 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 más chica.